Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es Seguimos, seguimos informando a través de Prensa Radial. En este momento vamos a hacer opinión directa a través de su noticiero, referente a lo que es ya prácticamente el inicio de la romería de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne desde su santuario, ubicado en la parroquia del Cisne, a 70 kilómetros de la capital provincial de la provincia de Loja, República del Ecuador. Esta peregrinación de gran magnitud, que todavía aún no ha sido valorada por las Naciones Unidas, ni tampoco por el Estado ecuatoriano, y darle la característica de una de las movilizaciones humanas más grandes de América Latina, posiblemente superada por lo que es la romería o la devoción hacia la Virgen de Guadalupe. En el contexto de lo que es la romería de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne, que se inicia prácticamente, ya estamos en el inicio del peregrinaje de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne, que dura tres días hasta llegar a la Catedral de la Ciudad de Loja, cuya día o día especial es el 20 de agosto, que hace su arribo a la Catedral. Muchos de los ciudadanos encargados de su custodia y vigilancia manifiestan que el Día Central son cerca de medio millón de personas que hacen el recorrido desde la ciudad de Catamayo hacia la ciudad de Loja, en una distancia de 35 kilómetros, que lo realizan por sus propios medios, caminando desde la ciudad de Catamayo hacia la ciudad de Loja, y la imagen es transportada en los hombros de los peregrinos. Este Día Central, que para aquellos ciudadanos manifiestan que bordea entre las 500 mil personas que se movilizan exclusivamente ese día. Pero la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne tiene, en estos tres días, algunos hablan hasta cerca de dos millones de ciudadanos que acompañan en este recorrido desde el santuario hasta la Catedral de la Ciudad de Loja. Pero, ¿por qué esta romería se da? Ahora, después de las guerras independencistas, el libertador Simón Bolívar visita la parroquia del Cisne, visita el sitio donde se ubica la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne, cuyo libertador, desde el punto de vista político y militar, observa lo que es la potencialidad religiosa de la Virgen del Cisne, no tanto por los milagros que él podía haber conocido de boca de los mismos testigos, sino el gran movimiento humano que generaba la imagen de la Virgen del Cisne por parte de sus creyentes feligreses y de muchos devotos que se movilizaban hacia su santuario. Y frente a la escasez económica que soportaba dicha población después de las guerras independencistas, el libertador Simón Bolívar decreta la movilización de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne desde el santuario hasta la ciudad de Loja para poder, en algo, alivianar lo que era esta escasez económica y también dar una esperanza a aquella población. Y bajo lo que era la consideración del manto protector de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne, decreta dicho decreto. Firmado por el libertador Simón Bolívar, cuyo decreto hasta el día de hoy no ha sido ni extinguido, ni tampoco reformado, ya sea por legislación andina, peormente por la legislación de la Asamblea Nacional Legislativa en los actuales momentos. Entonces estamos hablando que es un decreto que está en plena vigencia y que instaura en honor a la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne la feria del 8 de septiembre que tendrá una duración de ocho días. Era la parte histórica del evento ferial en la ciudad de Loja que hoy se proyecta más de 15 días. Pero este decreto era para dar protección a los pueblos del sur para que haya un comercio, se genere un comercio y una actividad también en lo que es la parte industrial de aquella época y también la parte artesanal y de las producciones que se producían en aquellos territorios para generar este movimiento económico y generar un bienestar en la población ya sea para solventar sus principales necesidades. El libertador Bolívar lo dijo desde ese punto de vista. Pero nosotros en los actuales momentos observamos ya lo que es el gran milagro de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne y por qué hablamos del milagro de la Virgen del Cisne porque al movilizar más de dos millones de ciudadanos en los tres días y aún no se ha cuantificado en el mes de mayo cuál es el movimiento humano que genera la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne y también la totalidad del resto del año estamos hablando de que el movimiento económico que genera la devoción a la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne permite solventar muchas necesidades de los habitantes que viven en este territorio sureño y ese sagrado y ese manto sagrado que a la vez se convierte en el milagro que muchos no lo han podido descifrar pero que nosotros lo estamos entendiendo en la parte económica al generar ese movimiento económico que aún no está valorado ni por las mismas instituciones económicas del Estado ecuatoriano para algunos entendidos en materia económica se habla hasta cerca de unos 20, 30 y 40 millones de dólares el movimiento económico durante esos tres días y eso ha generado que aspectos económicos se activen en esos tres días y durante su permanencia en la ciudad de Loja entonces el manto sagrado de la Virgen del Cisne que es para proteger a los pueblos del sur nosotros lo estamos observando el gran milagro económico que produce su devoción y también su peregrinación desde el santuario hasta la ciudad de Loja pero además de ello también los creyentes que es lo que decimos que nos ilumine que nos proteja y que nos dé la suficiente sabiduría para seguir luchando en favor del Ecuador y en favor de la hermandad no solamente del sur del Ecuador sino de todos los pueblos del sur por eso alguna vez razonábamos en una ordenanza que tiene que ser visibilizada por el municipio del Cantón Loja para darle y recibirla con los grandes honores que merece la sagrada imagen de la Virgen del Cisne porque además de ser protectora también se convierte en la Generalísima de las Fuerzas Armadas y en la protectora de los pueblos del sur como lo declaró el libertador Simón Bolívar y esa protección tenemos que darle la grandeza a través de exigir a nuestras autoridades las mediciones respectivas tanto en el marco de la movilización humana de las grandes masas humanas que genera este movimiento o esta devoción de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne el movimiento económico que genera la sagrada imagen de la Virgen del Cisne porque no es únicamente el movimiento en la ciudad de Loja este movimiento económico se genera en la capital de la república en el puerto principal en la provincia de la Zoy que es el principal baluarte de los creyentes de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne en la provincia del Oro y en otras provincias más del resto del Ecuador incluso la provincia de Santo Domingo de los Colorados o Santo Domingo de los Hachalios y además de ello hablemos de la devoción de los pueblos del norte del Perú que también genera un movimiento humano muy importante para agradecer por los favores divinos hacia la sagrada imagen de la Virgen del Cisne y no hablemos más de Europa hablemos de Estados Unidos y hablemos posiblemente de Medio Oriente donde también hay muchos lojanos que han ido o han migrado por circunstancias profesionales o simplemente de trabajo hasta allí llega la devoción de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne entonces esta contabilización o esta forma de visualizar lo que es el gran milagro de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne aún no ha sido medido por parte de las autoridades para poder poner en el lugar en el ara de lo que es la procesión de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne como uno de los elementos no solamente religiosos sino también turísticos que puede generar un gran valor a lo que es el bienestar del Estado ecuatoriano Simón Bolívar lo dijo ahora es el momento de poner prolijamente desde el punto de vista político aspectos legislativos no solamente nacionales sino también supranacionales para poder fortalecer lo que el libertador Bolívar lo dijo en un determinado momento décadas atrás en la cual a lo mejor el horizonte del sur del Ecuador era muy diferente a lo que es el horizonte económico social y político del sur del Ecuador y afianzado en lo que es esta hermandad de los pueblos latinoamericanos yo creo que este milagro que ya lo estamos viendo y sintiendo es uno de los más importantes que tiene la República del Ecuador y es nuestro deber de exigir que las autoridades tanto del Poder Nacional Presidencia de la República Asamblea Nacional Legislativa y también Ministerio de Turismo tomen las suficientes medidas pertinentes para poder declarar a la peregrinación de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne como uno de los patrimonios humanos intangibles más importantes que tiene el sur del Ecuador y posiblemente de América Latina pero cuál era el plan de contingencia que se hablaba sobre este tema de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne y ese plan de contingencia es el que debemos dar a conocer a través de las palabras del gobernador de la provincia de Loja el doctor Eduardo Jaramillo aquí tenemos dichas declaraciones bueno nosotros ya venimos trabajando se está alrededor de 1500 efectivos que se ha predispuesto para estos tres días son 75 kilómetros que se hace el recorrido de la peregrinación son tres puntos o tres recorridos el Cisne San Pedro San Pedro Catamayo Catamayo Loja nosotros ya estamos trabajando desde el 28 de julio generando todas las condiciones a esta fiesta de fe del pueblo católico y nosotros las instituciones 19 instituciones estamos generando todas las condiciones para que quienes asistan a esta peregrinación tengan las mejores condiciones nuestro saludo a todos los peregrinos que están ya con toda la predisposición ya están llegando Loja los espera con los brazos abiertos para esta fiesta de fe y que nos abraza toda la provincia de Loja al Ecuador por la magnitud de personas que vienen tenemos ya las vías se han venido trabajando tenemos el tema de seguridad tenemos riesgos tenemos una campaña de incendios forestales que se producen en esta época haciendo todo el trabajo de prevención arza turismo haciendo un recorrido de forma coordinada tanto en que el manejo de los alimentos sea de calidad como también el tema de turismo de la atención entendiendo que una de las vocaciones que tiene nuestra estas eran las declaraciones del gobernador de la provincia de Loja en marco a lo que es el plan de contingencia de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne con estas expresiones queremos iniciar y también dar la bienvenida a nuestra protectora de los pueblos del sur la protectora no solamente en la parte de mantener firme el concepto de libertad 9-1-1 línea única para emergencias 20 minutos lo que era ya el inicio del pereninaje de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne hacia territorio cantonal de la provincia de Loja esta es una de las más importantes movilizaciones católicas y turísticas que tiene el sur del Ecuador bienvenida y con toda la seguridad y firmeza del pueblo del sur del Ecuador la sagrada imagen viene para seguir dándonos aquel milagro que siempre lo observamos todos los años y constantemente en el trajinar de la vida diaria de los seres humanos que habitan este territorio hasta aquí este comentario seguimos bueno tenemos un poco más de lo que es la sagrada imagen de la Virgen del Cisne en lo que respecta ya a su peregrinaje hacia la ciudad de Loja vamos a ver si ubicamos con Lindon una melodía de algunos artistas lojanos de nuestra ciudad que le cantan a la sagrada imagen de la Virgen del Cisne de la Virgen Madre de tu amor princesita de mi Ecuador eres símbolo de amor princesita de mi Ecuador eres símbolo de amor yo te pido en mi canción tu sagrada bendición de los pobres solamente tú sois quien tiene compasión de sufrido solamente tú su segura protección madre de amor mi salvación yo te suplico mi perdón que seas tú consolación de quien vive desesperación ven hacia mí ven hacia mí no tardes más viste y decirte la llena estar ven hacia mí no tardes más viste y decirte la llena estar no tardes más 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 Tu sagrada bendición, de los pobres solamente tú, soy tú quien tiene compasión, del sufrido solamente tú, su segura protección. Padre de amor, mi salvación, yo te suplico mi perdón, que seas tú consolación, de quien viviré en esperanza yo. Ven hacia mí, no te hagas más, y ven y decirme en la lluvia paz. Ven hacia mí, no te hagas más, y ven y decirme en la lluvia paz. Ven hacia mí, no te hagas más, y ven y decirme en la lluvia paz. Ven hacia mí, no te hagas más, y ven y decirme en la lluvia paz. Noticias, música y cultura SR Radio La nueva forma de comunicación intercontinental